...ponder todas las preguntas que necesitan. Sí, les pedimos que primero de este canto al Intendente como Ministro poder contar el contenido de su cita y toda la información que necesitan brindar. Después de eso vamos a abrir las preguntas que necesitan. Muchas gracias. Bueno, en principio buenas tardes a todos. Agradecerle obviamente la presencia. Agradecerle a Sergio la visita. La verdad que más allá de la función que cumple o el rol institucional que cumple, siempre ha estado visitando nuestra ciudad y ha estado dándonos una mano a todos como militante que es hoy dentro de la función. La verdad que la visita la aprovechamos para poder charlar un poco de la situación de nuestra ciudad, contar con cuáles son las acciones que se vienen generando desde el Comité de Prevención, el trabajo junto con bomberos, la participación de la sociedad civil, de las distintas instituciones y como todo esto ha aflorado de una manera solidaria el aporte de todos, no solo económico, sino también en trabajo y en acciones como la conocen uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Así que en ese sentido agradecerle a Sergio esta visita, agradecerle a los consejos y a todos los que ha caminado el recorrido y que se ha trasladado a nuestra ciudad para poder aclarar esto de la mejor manera posible, como siempre decimos. Más allá de que va a tomar esta palabra y que le va a contar también, porque siempre hemos hecho esto y siempre todas las comunicaciones han sido oficiales, queremos contarles que estos dos casos que estaban como sospechosos en nuestra ciudad se han confirmado como casos positivos, un poco distintas las informaciones, distintas las informaciones a cómo veníamos haciéndolos, haciéndolos con todos los otros casos que teníamos como dudosos o que estaban en estudio, la verdad que estos días eran positivos y como siempre decimos, es importante tomar esto con tranquilidad, no tomar esto, como dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como una derrota, sino que es algo que tenemos que aprender a administrar y decir que los casos eran negativos que eran un triunfo y ahora decir que existen dos casos positivos es una de las otras. Así que simplemente nos va a generar como sociedad, como vecinos, como responsables, en este caso nosotros las autoridades, reforzar el distanciamiento, reforzar las medidas de higiene, de seguridad, los protocolos con los que hemos avanzado en conjunto con la provincia y más que nada, más que nunca, apelar a la responsabilidad social y a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Creo que con esta información obviamente comienza una etapa nueva en nuestra ciudad después de tantos días de aislamiento, del aislamiento pasar a ser administrado, de confirmar durante mucho tiempo que no existían casos positivos, con una etapa nueva en nuestra ciudad, en donde tenemos que aclarar a la tranquilidad y al cuidado extremo y a la responsabilidad extrema de cada uno de los vecinos. Así que aprovecho también en el marco de la visita para poder confirmar esto, para que no existan especulaciones, para que no existan versiones que por ahí no son oficiales y después de esta reunión, después de la visita del ministro, tendremos una reunión con el infector o con el equipo de salud para ver cómo seguimos trabajando en todo esto. Así que aprovecho también eso. Te vuelvo a agradecer, Sergio, porque la verdad que la charla que tuvimos anteriormente con cómo se están manejando otros distritos, la experiencia y la responsabilidad que se están manejando la provincia y el gobierno nacional en toda esta pandemia, la verdad que para nosotros es fundamental que existan visitas como la visita de, en este caso, un ministro de la provincia. Así que muchísimas gracias, obviamente te cedo la palabra y aquí quedamos abiertos a las nubas para que nos escucha que te. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por recibirme acá casi en mi pueblo, porque somos vecinos, yo vivo acá en mi país, en mi país, en mi país, somos prácticamente vecinos. Y en el día de hoy, un día más de trabajo, nosotros recorremos todo el día el interior de la provincia, estamos con cada uno de los actores que están a cargo de la responsabilidad, de la preparación de cada uno de los distritos, no solamente en el hospital, sino en las diferentes áreas complementarias para llevar adelante la administración, como bien lo decía el intendente, de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Hoy justamente es un día muy especial, porque son los dos primeros casos que han dado positivo en Varadero, una situación a la cual tenemos que aprender, no acostumbrarnos, tenemos que aprender a administrar. Yo hoy estuve recorriendo Varadero, veo la responsabilidad porque se lleva adelante la cuarentena administrada, que cada uno de los ciudadanos mantiene las normas mínimas, pero indispensables para impedir la propagación del virus, la diversidad, el uso del barbijo, cómo manejarse en la calle, la higiene personal, cómo en cada uno de los negocios que he entrado todos tienen diferentes medidas de acuerdo a la actividad que hacen. Y esto es muy importante. Ustedes saben que tener o no tener un caso de coronavirus, uno, dos, tres, lo que sea, tiene que ver también un poco de la suerte, de cómo circula el virus, pero a la suerte siempre hay que ayudarla. La suerte con su sola no es registro de nada. A la suerte hay que ayudarla y creo que desde la municipalidad, uno cuando recorre, como decíamos recién, en el pueblo, ve que toda la gente está trabajando muy bien. Esto es un caso que nos pone a prueba a todos, donde el comité de crisis tendrá que llevar adelante las diferentes acciones para bloquear esos contactos. Varadero es una ciudad prácticamente especializada porque gran parte de las actividades diarias de Varadero son actividades que tienen que ver con las excepciones de la cuarentena y eso le ha permitido llevar adelante una vida económicamente más aliviada que el resto de las grandes ciudades, donde la cuarentena ha hecho un inconveniente económico para todos. Eso hay que ayudarlos, por eso es muy importante que entiendan que Varadero está privilegiada porque puede seguir adelante con muchas actividades, pero hay que cuidarse. Seguir manteniendo la distancia, seguir usando el barbijo, el control de acceso que está llevando adelante el intendente con toda la medida de desinfección. Me parece que estoy totalmente convencido de que cuando venga detrás de los 15 días, ojalá se haya contenido el foco y esto sea parte de una anécdota a la cual, vuelvo a repetir, tenemos que aprender todos a administrarlos, no a consultarnos, a administrarlos. Así que los felicito del intendente por un gran trabajo que estoy recorriendo con los responsables de las instalaciones que han realizado justamente para esto, para prepararnos cuando esto apareciera, apareció. Así que ahora tenemos que poner en práctica todo lo que venimos ejercitando y estudiando y practicando desde hace casi cuarenta días. Estoy totalmente convencido, como hacía recién, que lo van a ayudar con total de su tiempo. Bueno, las preguntas que quieran hacer... Ministro, en cuanto a la situación en la que usted le llega a la visita a Varadero, recién sabemos que usted mantuvo una conversación con el gobernador de la provincia. ¿Eso también tiene que ver con una cuestión de evitar la fuerza necesaria o evitar tranquilidad a la comunidad? Sí, por supuesto. Por supuesto que transmitirle, no solamente el saludo de sus cosas, sino el acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por sobre todas las cosas del gobernador. Recién el gobernador ha hablado con el intendente para transmitirle todo su oposio y por sobre todas las cosas, todas las herramientas que tiene, por sobre todas las cosas del Ministerio de Salud y posición del intendente para lo que necesita ante una situación automática. Una pregunta, Ministro. ¿Qué es lo que se llama Ministro? Pablo Garcone. Es decir, hoy tenemos un buen todo plazo, ¿puede llegar a peligrarla la flexibilidad de la cuarentena? Depende del comportamiento individual de cada uno de los ciudadanos, depende del futuro de cada uno de las municipalidades. Si los ciudadanos entienden que tienen que mantener las medidas de seguridad personales, seguramente se va a poder focalizar muy bien la atención. Y creo que Varadero va a poder seguir con su ritmo habituales con estas medidas, el barbijo, la cuarentena, en aquellos lugares donde no está permitido, en aquellos lugares donde sí está permitido, pero tiene que tener mucha responsabilidad cada uno de los ciudadanos para poder seguir con este ritmo. Oye, para reforzar un poco, ¿les decir los cuidados de todos los casos que se vio en el protocolo? Los cuidados de todos los casos tienen que ver con los cuidados médicos. Lo que tiene que hacer la sociedad es entender que tiene la suerte de no tener posibilidades. Son dos casos de que Varadero, por lo que estuvimos hablando con el intendente, son casos que tienen que ver con circulación de afuera, no hay circulación final interna. Eso es un beneficio que tienen que cuidarlo como otro cada uno de los ciudadanos. Porque tener la posibilidad de no tener circulación interna nos permite, por ejemplo, esto. A los comerciantes que están habilitados a poder trabajar, a la industria poder trabajar. Pero para eso hay que poner mucho esfuerzo y ayudarnos al intendente a que cada uno cumpla con su obligación como ciudadano. Recién decía, intendente, que bueno, después de esta visita del ministro, se van a tener una reunión de los infectólogos y médicos que son los especialistas. ¿De esa reunión depende incrementar más o reforzar más los controles, tanto en el acceso, en el ingreso, como así también en los negocios, en los comercios de parte de Bolivar, de Festa Civil, de Inspección? No, tiene que ver, los controles van a seguir siendo los mismos. Lo único que vamos a reforzar y que teníamos programado para el transcurso de esta semana, al principio de la otra, era reforzar con Inspección General de Tránsito los controles de acceso a la ciudad, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que parte de la industria, y Valadero también tiene trabajadores que por ahí realizan su trabajo afuera de nuestra ciudad, parte de la industria puede estar habilitada, lo íbamos a reforzar con controles, más allá de los protocolos en cada una de las empresas. Pero la reunión junto al tiempo tiene que ver con cuando se hicieron los dos hisopados para conocer los resultados, se tomaron las decisiones o las determinaciones puertas adentro del hospital de manera inmediata, aislando a las personas que hayan tenido contacto. Teniendo en cuenta que ahora el resultado es positivo y que tenemos dos casos confirmados, vamos a volver a analizar con una infectóloga, que es un poco quien comanda todo lo que tiene que ver con las decisiones adentro del hospital, con respecto al Comité de Prevención en Salud, y con parte del equipo de salud, a ver cómo profundizamos todas las medidas que sean necesarias, para que obviamente, como decía el Ministro, no se propague ahora que tenemos una confirmación, y reforzar con un mensaje claro que el día de mañana, hoy mismo en algunas horas, las acciones a seguir apelando, como decía el Ministro y como hablaba al principio, con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Creo que lo venimos diciendo desde el principio cuando arrancó todo esto. La única herramienta que tenemos como ciudad, como sociedad, como país, para que esto termine de la mejor manera es el cuidado de la responsabilidad propia. Creo que desde el Estado, desde el Comité de Prevención, desde la provincia, desde la Nación, se pueden generar todas las acciones que sean necesarias. Ahora, la posibilidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar con la gente que trabaja, porque tenemos entendido que son comunicativos quienes han dado positivo? ¿Qué va a pasar con la actividad? Porque entre estas dos personas que tuvieron positivo, y otras que tuvieron el movimiento, ¿cómo va a continuar la actividad en la actividad? La actividad está garantizada, ya eso hoy tuvimos una reunión con nuestro Secretario de Salud, y más allá de las personas que estaban aisladas por el contacto sin conocer todavía los resultados, obviamente se tomó la decisión de aislar a quienes habían tenido contacto, el funcionamiento del hospital es normal, o sea, la atención está garantizada, por eso ahora vamos a seguir reforzando con la reunión con el inspector o con el equipo de salud, todas las acciones que sean necesarias, sin resentir la atención realmente del hospital, por cualquier urgencia que tenga, cualquier decisión en el perfil. A las personas que están aisladas, ¿se les ha tomado un sopado o se las va a tomar? ¿Cómo se continúa con eso? Obviamente va a depender de esa reunión, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea de eso que vamos a trabajar obviamente en esta reunión, vos sabés que, ustedes saben que cada vez que ha pasado esto se han maximizado las medidas para que... se han maximizado las medidas sin conocer los resultados, ahora que conocemos los resultados, seguramente tenemos que extremar lo que sea necesario para poder contener esta situación, y voy a repetir apelando el día de mañana con la responsabilidad de cada uno de nosotros. siempre dijimos que íbamos a ir avanzando en las medidas de apertura de comercio, de apertura de actividades, y que cada una de esas medidas iban a estar sorpresas a los resultados que estuviésemos con el correr del tiempo. Bueno, veremos ahora, si todo sigue de manera normal como lo hicimos hasta ahora, y cada uno de nosotros extrema la responsabilidad y el cuidado de cara a todo ello. Tal vez es una pregunta medio apresurada, o tal vez no, ya tiene la decisión tomada, y teniendo en cuenta que uno de las personas agiladas es el director del hospital, ¿cómo continúa esa parte dentro del mismo? Bueno, más allá del director del hospital tenemos un subsecretario, tenemos un director administrativo, tenemos un director general de detención primaria, o sea, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad del hospital, vuelve a repetir, está garantizada en su conducción, y obviamente la atención con los profesionales que no van a quedar aislados, porque no tienen contacto con los trabajos profesionales. Bueno, si no quedan los que se gustan, simplemente quiero recordarles, por ahí para que no se hagan falsas expectativas, los controles, que muy bien se están haciendo aquí en la entrada, eso nos garantiza absolutamente, eso tiene que ver con unas cuestiones epidemiológicas, y que la gente no cree, porque hay que control, están cuidados y acá no pasa nada. El control tiene que ver con tener un registro epidemiológico, y puede ingresar un paciente asintomático infectado y uno no se da cuenta. Entonces, es muy, quiero, aunque sea repetitivo y cargoso, que es muy importante para mantener la actividad de baladero como la tienen hasta hoy, poder seguir y que cada uno de sus habitantes y sus ciudadanos profundice en las medidas de cuidado personal, que es la única manera de garantizar una continuidad no de vida normal, entre paréntesis, como la que está llevando acá, que es uno de los pocos principios que pueden darse en el punto que se está haciendo en el buen sentido. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, acá ha terminado la conferencia de prensa. Acá en el club atlético, donde se encuentra también el hospital de campaña, ahí está Juan Ramos, el ministro y el intendente, como desde un inicio que ha pisado aquí a Varadero, previamente tuvieron una reunión en privado, luego estuvieron recorriendo, y ahora la conferencia de prensa que ha terminado. Así que vamos a estar atentos ya a ver qué pasos siguientes van a hacer. Muchas gracias a todos por haberse conectado con tu radio como siempre. Gracias.